Ay bebé Bubu, la verdad es que me gusta mucho salir contigo porque me da mucha risa cada vez que dices burbuja, burbuja, burbuja ¿Por qué te da risa cuando digo burbuja? Estoy triste Ay, está triste burbuja Ay, ayúdalo Es que estamos con Guggen y ya sabes que siempre está triste, Guggen estás bien Estoy triste Ayúdalo Ay, eres burbuja, ¿por qué gastas agua y con esa agua se hacen las burbujas? Burbuja Pero, ¿por qué piensas en burbuja? ¿Por qué hay algo? Un caballito burbuja Se fue volando, burbuja, ven aquí, me ve, burbuja No te vayas Es un caballito volador, burbuja Hay muchas cosas raras en este pueblo, burbuja Pero me dio mucho miedo, ¿no? ¿Viste que se fue volando? Y hizo un sonido así todo ¡Ral, ral! ¡Fue muy extraño! Estoy triste Ya no estoy triste, burbuja Listo, te soñé a la vida, burbuja Ya no estoy triste, burbuja Carlos, por favor Sigue los consejos de bebé, burbuja Ella sabe mucho cómo no llorar Mira, literalmente está hecha de líquido Sí, 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 siempre estoy feliz, burbuja Hola, me puedo quitar Estoy perdido Ayúdeme ¿A dónde quieres ir, burbuja? Qué miedo, pero muy bien Quiero ir a un hospital Eh, el hospital está para allá Mira, aquí entras Ay, entras, ahora Por aquí, por aquí ¿Ese es lo que pasa el hospital, burbuja? Es un loco, sí, sí ¿A ver si quieres ir a un hospital? ¿A ver si quieres ir a un hospital? ¿A ver si quieres ir a un hospital? Estamos muy ocupados, burbuja Así que pasa Estamos cambiando Estamos cambiando, sí No, vete, vete Ay, vete Burbuja Tengo mucho miedo Bumbul Tranquila Hay mucha gente rara en este par La burbuja Y después me dicen a mí Para hacer burbuja Esto es triste ¡Cangli! Por favor No estés triste Burbuja Ya no estés triste Está feliz Mira Si te compramos mucho de tu comida ¿Te puedes a sonreír? Cielo Puede ser Pero voy a ser Un rico triste Un rico triste Porque va a ser millonaria Una rica triste Va a ser millonaria Va a ser millonaria Y con... ¿Qué está pasando? Va a ser millonaria Pero triste Eso no está bonito Está triste todo el tiempo Sí, está muy Sabes por qué ¿Qué está pasando? No sé El dinero da felicidad Burbuja Así que toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Burbuja, burbuja Dale, dale, dale Todo, dale todo Soy un millonario triste Millonaria triste Millonaria triste, burbuja Millonaria triste Pero mira Tienes mucho dinero Al menos ganes Te están rompiendo el puesto Burbuja Toma para que lo pagues La reparación en burbuja Te están rompiendo el puesto ¿Qué? ¿Qué le han roto? ¿Qué le han roto? Aquí arriba Mira, burbuja Sí, es cierto ¡No! Se la siguen rompiendo Burbuja No, basta 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 Toma, repara tu camioneta Burbuja Toda la camioneta Está rota, Gangly ¿Qué? Mi puesto Lo rompieron Sí Estoy triste Ajá Yo también voy a ser muy triste Por la persona Que lo haya roto No te preocupes Gangly Nos vamos a vengar De esa persona Gracias Pero no te preocupes Antes de esa Burbuja Oportunidad de recuerdo Burbuja Oye Oye Burbuja Tú no podrías acá arreglarlo Tú tienes Poderes mágicos Arregla Sí, es cierto Tengo poderes de Burbuja Los poderes que me conserbe El agua En Japón Sí, porque si no Gangly Le va a estar muy triste Arregla Oye Burbuja Es muy buena Pero esto Es Es No te preocupes Nuestro estrés No Aquí está Arpía Arpía Serpiente Burbuja Ya está Mira Te lo he agregado Ah bueno Sí, falta el techito Y esto aquí lo va Quítelo Quítelo Ayuda Arriba Tranquila Gangly Tranquila Nosotros Nosotros Vamos a ir a arreglar esto Porbuja 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 Meteorito No Gangly No Gangly No va a pasar Tú tranquila No 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 Ayuda Que va a caer No Gangly Gangly Ayuda No Gangly Vámonos de aquí Vámonos de aquí Eh Sí cayó algo Pero cayó por aquí Mira Te has dado cuenta Escúchame Gangly Mejor nos vamos a alejar un poco de tu puesto Porque no queremos que se siga destruyendo Ok No No se vayan Gracias por la compradora Adiós Estoy triste 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 Yo estaba triste Una triste Probuja Bubul ¿Qué está pasando? Están pasando muchas cosas muy extrañas Bubul Sí, muy extrañas Pero ¿sabe qué es lo más extraño? ¿Qué es lo más extraño? Oiga Oiga Ya mi brazo Se solucionó Se solucionó Gracias Adiós 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 Oiga Oiga Esa burbuja Esto me hizo Estadía Habla mucho burbuja Eso hace que acumule mucho agua y jabón Y abrumi Y abrumi Y abrumi Y abrumi Borbuja Bebé Borbuja Están bien Perdón ¿Sabes qué? Esa Acumule mucha agua Borbuja 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 Está aquí Lo tranquilo Ya está todo bien Ay recorcholes Qué bonita sería De que Bueno Ahorita no pudimos comer nada Porque le pasó un montón de cosas Acumule ¿Cómo estás? ¡Jax! ¡Bebé Jax! Borbuja Chicho ¡Bebé Jax! ¡Ey! ¡Bebé Jax! ¿Cómo estás? ¡Amigos! ¿Cómo estás? ¡Ey! 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 ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Mejor me voy! ¡Adiós! ¡Adiós, bebé Pumul! ¡Gracias por acompañarme! ¡Ay, Pumul! ¡Ay, bebé! ¡Hola, Pumni! ¿Cómo estás, Pumni? ¿Por qué estás tan linda hoy? Pues un poco triste Porque íbamos a comer con Con bebé Burbuja Pero empezaron a suceder cosas Y al final Gongrel se puso triste Otra vez Y ya no comimos nada ¡Ay, qué mal! Tengo mucha hambre Bebé Jax! ¿Tienes mucha hambre? Sí, bebé Jax! Pero yo tengo preparado algo para solucionarte eso Vente, sígueme ¿Ah, sí? ¿Tienes preparado algo? Sí, 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 sí Tengo preparado algo para ti Sí, 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 sí ¿Qué? Algo que te va a gustar Mucho, vente, vente A ver, te sigo, te sigo, te sigo A ver, ¿qué haces? Entra... Pero yo cierro Deja que yo cierre Perdón, perdón A ver Vente, vente Mira, te vente ¡Ey! Para ti Esto Es una cena romántica Para Bebé Jax y Bebé Pumny Sí Esto es increíble Esto me moría de hambre Pero qué emocionante Bebé Jax Qué bonito De tu parte Sí Muchas gracias Y Y mira Mira esto ¿Qué miro? ¿Qué miro? ¡Ey! ¿Quién está tomando foto? ¡Burbuja! ¡Burbuja me tomó foto! ¡Ey! ¿Qué pasó? Vente, vente Vente ¡Cuántas flores! ¡Cuánto romanticismo! ¡Me preparaste todo esto para mí! Sí Tenme Te preparé todo esto Porque Quiero decirte algo ¿Qué quieres decirme? Dímelo, dímelo ya ¡Ay, qué bonito! ¿Quieres que te lo diga ya? Pues Sí Pues sí Esto es una cena romántica ¿Qué pasó? Claro que sí Pero te lo voy a pedir arriba Con el cerdo No, no me tienes que pedir nada Hoy día Solamente es una cena romántica ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Vente Vente, vente Mira Una cena romántica ¡Ay, qué lindo! Te mereces un beso en la mejilla ¡Mua! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Burbuja! ¡Corre, bebé, burbuja! ¡Le dimos un beso en la mejilla! ¡Ah, a bebé, Jenks! ¡Corre, corre, burbuja! ¡Corre, burbuja! Chicos, quédense un like y suscríbanse para bebé scheduled como estos ¡Gracias!